Hola Comunidark, ¿cómo están? Soy Dr. Ratón, productor audiovisual, multimedia y artista NFT y hoy les voy a hablar sobre Bandcamp. Bandcamp es una tienda digital de música que fue fundada en 2008, donde músicos, bandas, proyectos sonoros pueden exponer sus sonidos y generar ventas reales, las cuales dejan un 80% de ganancia a los artistas independientes. Bandcamp nos permite escuchar música de manera gratuita y también nos ofrece la opción de comprarla. Artistas y músicos podemos decidir si poner un precio fijo o voluntario e incluso establecer descargas gratuitas. Bandcamp cobra un 15% por cada venta que se hace e incluso con los viernes de Bandcamp cada comisión es del 0% y los artistas obtienen el 100% de ganancias. Esto es increíble frente a plataformas de streaming como Spotify o iTunes, que después de horas y miles de reproducciones únicamente dan centavos a los artistas. Para subir música a Bandcamp se lo hace directamente en su plataforma y los artistas tenemos el control total con respecto a la cantidad de data que queremos entregar a nuestros oyentes e incluso generar contenido exclusivo totalmente opuesto a las distribuidoras que funcionan de intermediarios en las plataformas de streaming, las cuales absorben también porcentajes por cada escucha. Todo esto hace que Bandcamp sea una plataforma prioritaria para proyectos musicales, sobre todo independientes, los cuales pueden crecer de una manera más orgánica y con valores tangibles y reales para sus proyectos. Si los artistas que dedicamos nuestro tiempo y energía a la gestión y creación musical queremos tener al menos la posibilidad de remuneración por la distribución de nuestra música, no podemos perderle el ojo a Bandcamp o empezar a buscar otras plataformas. También podemos usar NFTs y crear una red donde se dé prioridad a los artistas y no a las plataformas. Y a todo esto, ¿qué plataforma usas para compartir tu música? Soy Dr. Ratón y puedes escuchar mi música obviamente en Bandcamp y en todas las plataformas de streaming. Recuerda seguirme en mis redes sociales si deseas saber más data como esta. Hasta la próxima.